Ya estamos listos para preparar nuestra receta y estamos en este paisaje tan hermoso en una de las fincas de Cerro Punta de Sea. La verdad es que esto ha sido una experiencia maravillosa, conocer de dónde vienen los productos que nosotros encontramos en el supermercado. Y bueno, a veces en los mercados. Vamos a preparar una receta con los zucchinis que cosechamos y también las flores que cosechamos de zucchini. Y es muy sencilla, pero tiene un toquecito asiático, tailandés, de por allá, que ustedes tienen que probar este aderezo. Así que vamos a comenzar con el aderezo. En un pequeño bolsito vamos a colocar mantequilla de almendras. Si no tienen mantequilla de almendras, pueden utilizar mantequilla de maní. Vamos a ponerle salsa de soya, una cucharada aproximadamente. Voy a ponerle un toquecito de aceite de oliva, unas dos cucharadas. Voy a rallarle un poquito de turmeric. Un poquitito nada más. Vamos a ir revolviendo esto. Voy a agregarle unas hojitas de albahaca. Y también el juguito de un limón mandarina. Esto lo voy a enrollar. Y lo voy a aplicar. Revolvemos y vamos a ver qué tal quedó. Perfecta. Tienes el ácido del limón mandarina. Tienes la sal con la soya. Tienes las nueces. Tienes todo en uno. Súper rico. Súper, súper rico. Y le va a ir perfecto a los zucchinis. Les voy a mostrar lo que vamos a hacer con los zucchinis. Pueden usar el pelador como si fuera un pelador de papa normal. Y hacer las tiras de zucchini así. O si tienen un pelador bien pifio como el mío. Pues pueden usar este ladito que se los va a cortar en tiritas. Si ven que ya está muy corto y se les hace difícil pelarlo, lo pueden poner de lado. Aunque queden de diferentes tamaños. Estos zucchinis son tan tiernos. Y además, súper frejitos. Los concentramos nosotros mismos. Y tú los puedes conseguir, por supuesto, en el supermercado bajo Cerro Punta S.A. Vamos ahora con una zanahoria. Igual la vamos a cortar en tiritas, igual que el zucchini. Bien, ya tenemos las zanahorias. Y a esto le vamos a agregar entonces la vinagreta que hicimos. Iba a decir que el secreto es la mantequilla de almendras. Pero en realidad el secreto es que estamos utilizando los vegetales más frescos. En realidad lo es. Vamos a hacer bicho. Y así tenemos nuestra ensaladita de zucchini y zanahorias. Súper sencillita. El toquecito de la soya y la mantequilla de almendras hace que quede espectacular y fuera de serie. Y yo voy a probar. Si quieres esta receta, entra a nuestra página de Facebook. Soy Rachel, soy foodie. Ahí no solamente vas a encontrar esto, sino también todas las fotos de este maravilloso viaje a Chiriquí y las fincas de Cerro Punta S.A. Soy Rachel, soy foodie. Seguimos con más. Gracias. Gracias. Gracias.